Esto se grabó hace rato, les cuento, antes de que lo pongas, Boroco, aguántame tantito, hace escasos, ¿qué? ¿Una hora y media o una cosa así? Sí. Este, que Hugo Pogo, uno de los compañeros de esta estación, dejó de grabar, terminó de grabar una mención comercial en el estudio número 10 de esta empresa, puso los audífonos sobre la mesa y, pues, la cinta siguió corriendo, bueno, la cinta, la máquina siguió grabando, este, y entonces, ¿de qué te riesgo? Y sí, dije cinta, tengo 43 años, pero ya corregí, la computadora siguió grabando, este, voy a poner en cinta, te voy a poner en cinta si te sigues riendo, pero bueno, este, corre video güey, no, es audio güey, por favor, ahí está el fantasma del estudio 10. Oye, se estaba haciendo una charrita el fantasma, güey, todo iba bien hasta que dijo güera, güera, güera o fuera, ¿qué dices?